Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y obviamente que los temas que nos interesan cada semana están referidos específicamente a los títulos con los que siempre nos presentamos. Hablemos primero de Política, Ricardo. Y de Política, las PASO, las primarias abiertas y metianas y obligatorias nos dieron un capítulo de suspenso en la provincia de Santa Fe. Tuvimos más de 10 días para saber el resultado de las elecciones y la idea no es que nosotros hagamos el análisis, sino preguntarle a uno de los protagonistas de la información. Oscar Cachi Martínez, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. ¿Qué tal? Un gusto. Del Frente Renovador. Sí. La verdad que, bueno, la provincia de Santa Fe tiene antecedentes de dificultades en los escrutinios y esto ha sensibilizado al pueblo santafesino. Yo recuerdo en el año 95, y estimo que ustedes también, hubo una elección donde las primarias y en los escrutinios provisorios había ganado teóricamente el candidato de Carlos Mena, que en ese momento era Caballero Perotti la fórmula, y después cuando vino el escrutinio definitivo terminó ganando Obey Venecia, que era el candidato de Rautema. Bueno, esto ha dejado de alguna manera cicatrices, y bueno, la verdad que las dificultades y este bochorno que ha padecido la provincia también ha generado zozobra, sobre todo en el ciudadano que quiere que su voluntad sea respetada a la hora de definir los destinos de la provincia. Por eso nosotros, desde el Frente Renovador, lo que hemos planteado es que se vuelva al sistema de los docentes como presidentes de mesa. Lamentablemente todavía no se ha escuchado esa propuesta, que debería no solo ser implementada en la provincia de Santa Fe, sino también a nivel nacional, para garantizar la transparencia de un hecho tan importante como es el episodio electoral. Oscar Cachi Martínez es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, que ahora ha sido convalidado en la provincia de Santa Fe, que ha sido convalidado en las PASO. Sí, digamos, en Santa Fe había solo dos fuerzas políticas que dirimían una interna, uno el Frente Cívico y Social, digamos, el candidato del gobierno, donde prevaleció Lifchi, y el Frente Renovador, porque la fórmula del kirchnerismo fue elegida en Casa Rosada, que es Perotti Ramos, y bueno, la fórmula del PRO fue decidida en la C de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del CEL y un ex concejal del radicalismo de la Ciudad de Rosario. Y bueno, hemos prevalecido sobre Eduardo Busi, un hombre de mucho prestigio, de alto nivel de conocimiento, muchos de los que nos están mirando a Eduardo Busi lo deben conocer más que el que te está hablando, pero la verdad que nosotros hemos prevalecido a partir de tener un conocimiento profundo de lo que pasa en la provincia, y de haber trabajado mucho en propuestas que tienen que ver con los desafíos de Santa Fe, que fundamentalmente es vivir en paz. Para los que nos están mirando en todo el país, la provincia de Santa Fe se ha convertido en la provincia más insegura del país, la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe, hoy tienen siete veces más homicidios dolosos que la matanza en provincia de Buenos Aires. ¿Y es posible vivir en paz en Santa Fe? Sí, claro que sí, hay que salir de este falso garantismo de Zaffaroni, que lo han abrazado todas las fuerzas políticas, ¿no? Y hay que tener un gobierno nacional de las características que plantea Sergio Massa y un gobierno provincial como el que nosotros estamos planteando. Sergio Massa en el acto que hizo el primero de mayo de lanzamiento de su campaña presidencial marcó especialmente cierto matiz de dureza frente al tema de la seguridad. ¿Va a ser un gobierno duro, de mano dura, si realmente llega a la presidencia Sergio Massa? Mano dura contra el delito, contra la impunidad, contra la corrupción, contra la injusticia. Mano dura para recuperar el control del estado de las fronteras, ¿no? Para que haya una ley de derribos, para que haya una radarización, para que la gendarmería vuelva a la frontera. Mano dura para que no sigamos avanzando con este falso garantismo de Zaffaroni, que ha hecho que se ponga más énfasis en la protección de los derechos humanos, de los delincuentes que de la gente honesta. Y esto es lo que Santa Fecino también está aspirando, ¿no? Un gobierno provincial que vaya en ese sentido y que se termine con esta puerta giratoria que se plantea tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Yo te cuento, en la ciudad de Rosario, con la implementación de un nuevo código procesal que implementó el socialismo de 131.000 causas, solo 6 causas llegaron a juicio. Y obviamente esto impacta sobre una sociedad que hoy vive enrejada, mientras el delincuente anda suelto. Diputado, ¿cuáles fueron las líneas que más abajó en ese acto multitudinario que para muchos fue una verdadera demostración de fuerza del Frente Renovador? ¿Qué es lo que toman ustedes los referentes en las provincias? Bueno, para nosotros es muy importante no caer en los extremos, porque la sociedad ha padecido los extremos. Nosotros no somos ni la cámpora, ni ese falso progresismo que cree, que el que no piensa como él es su enemigo, ni tampoco la derecha y el ajuste. En la provincia de Santa Fe, bueno, yo creo que toda la Argentina ha visto con asombro y tal vez con cierta sonrisa el hecho de la muy buena elección de Miguel del Cel, pero detrás de Miguel del Cel está el PRO y la idea del ajuste. Inspirada en un ex ministro de Economía como Mercier, nosotros planteamos un cambio justo, donde el Estado tenga protagonismo, donde nosotros pongamos énfasis también en la seguridad, no sólo desde la idea de ser duro con el delito, sino también a través de políticas de prevención. Las que implementó Sergio Massa en el Tigre, que tiene que ver con la utilización de las cámaras, de la tecnología, la participación de los municipios, pero también con políticas activas, que tengan que ver con sacar nuestros chicos de las esquinas, de las adicciones y de la droga, a través de la promoción de la educación y el trabajo. Es el camino del medio, es decir, rescatar las cosas que se han hecho bien, ser duro y claro a la hora de cambiar las que se han hecho mal, ni abordar los temas que están pendientes. Y eso lo planteó Sergio Massa. Y la verdad es que uno percibe que hoy en la Argentina estamos en un debate, ¿no? Están aquellos que nos quieren hacer creer de que la Argentina es blanco o es negro. Y nosotros venimos a decirle a los argentinos que el futuro tiene que ser de colores, en la diversidad, pero pensando hacia adelante, ni desde el fanatismo, ni desde el revanchismo, porque eso no le hace bien al país. Pero ¿cómo se entiende un futuro de colores? Si vamos a los temas concretos, ¿qué tiene que pasar con la agricultura en Santa Fe? ¿Se tiene que industrializar en la propia provincia? ¿Tiene que haber una recuperación del poderío industrial que tuvo antes Rosario, que tuvo antes alguna de todas las zonas portuarias? Bueno, justamente, ¿qué tiene que ver? Y tiene que ver justamente con recuperar un equipo económico como el que integra en Lavagna, Peirano, Redrado, Delgado, Piñanelli, que no es la visión de Cavallo, ni tampoco es Kicillof y los chicos de la Cámpora, que a mi provincia le han hecho un daño terrible. Yo te cuento, nosotros somos una provincia muy vinculada a la producción. Uno de los temas que hemos padecido, el sector cárnico con los ROES, con la limitación de la exportación, hemos perdido 5.000 puestos de trabajo, la Argentina perdió 15.000, pero 5.000 fueron en Santa Fe, producto de estas equivocaciones. El sector automotriz, sé que va a ser parte de este panel, bueno, hemos perdido el 40% de la producción, nos ha afectado a nosotros, no solo en las concesionarias o en las automotrices que han tenido que suspender y desperdir personal, sino también en los autopartistas. Hemos tenido dificultades, por ejemplo, en la maquinaria agrícola, que la provincia de Santa Fe es pionera y puntera a la hora de producir estas maquinarias. Hemos tenido dificultades en la industria de las motos. Bueno, para eso necesitamos un equipo económico de la envergadura que tiene el Frente Renovador, que recupere la estabilidad macroeconómica, que administre adecuadamente el Estado, que no utilice el Estado como instrumento para el disciplinamiento político y que la reencauce a la Argentina en el camino del crecimiento. Para Santa Fe es muy importante un equipo económico de estas características que ya se ha definido respecto de la disminución de las retenciones en sectores tan importantes como el cárnico, el lácteo, el arrocero, el algodonero. Eso va a permitir que las economías regionales desplieguen sus capacidades y que tengamos una provincia de Santa Fe, económicamente próspera, pero también socialmente justa y políticamente federal, porque la verdad que Santa Fe ha padecido mucho el centralismo del kirchnerismo de estos últimos años. ¿Será competitivo el Frente Renovador en las elecciones formales por la gobernación de la provincia de Santa Fe? Sí, claro que sí. Y más ahora, más ahora en este acuerdo que hace Sergio Massa con el gobernador de la Sota, porque nosotros tenemos una fuerte influencia también de Córdoba y a la hora de discutir las políticas provinciales nosotros hemos abrazado políticas públicas que en Córdoba han sido muy importantes, como es el boleto educativo gratuito, lamentablemente en Santa Fe se le pagan los subsidios a los empresarios amigos del poder, y como es el plan de empleo joven, porque los santafesinos para conseguir trabajo o tienen que militar en la cámpora o tienen que conseguir una pasantía de un intendente. Y nosotros estamos proponiendo políticas activas que desde gobiernos con el mismo sentido y visión ideológica que tiene Sergio Massa, como es el gobernador de la Sota, han implementado en Córdoba. Estamos seguros de que vamos a mejorar. Hemos pasado las semifinales, ahora vamos por la final. Bueno, para la próxima lo seguimos, seguimos hablando. Le vamos a entregar una copia del libro Yahweh Huarpe, escrito por Ricardo Sarmiento, que este fin de semana en la Feria del Libro va a estar firmando seguramente esos ejemplares. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias y en la próxima vamos a charlar también de la larga historia de las comunidades originarias en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, Oscar Cachi Martínez. Con usted nos reencontramos después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.